¡Suscríbete! El camino pues irá, ahora mismo está en construcción, necesito luz, a ver, necesito luz, Didak habla bien, Didak vocaliza, Didak relájate, entonces bueno, esto en teoría pues iría dentro de la cueva, ¿vale? O sea, sería una cueva dentro de la montaña. Después que tenemos pues la montaña rusa, que ya sabéis que empezaba aquí, subía, ¿vale? Aquí pues pasaba por encima de los troncos, después por debajo empezaba ahí a bajar, después aquí, puto árbol, bueno aquí baja, curva, curva hacia arriba, sube, vuelve a bajar, super curvas in the house, entonces ultra subida, que es bastante rápida, ¿vale? Le he puesto, a ver, vamos a observarlo, no, compañero, aquí, lo he puesto a 23, ¿vale? 23 kilómetros por hora, después tenemos el problema de que como esto es plano, la tracción necesita algún tipo de empuje, ¿no? Entonces pues he puesto aquí unos, unas ruedecitas que empujan, giran y empujan a la vagoneta o al trenecito este, entonces baja, da esta vuelta, que tengo que acabar de mirar las fuerzas G y tal, porque había puesto esto, esto que veis aquí, mucho más pronunciado, unas S mucho más cerradas, con curvas más cerradas, y después de la bajada, entonces la gente moría ahí, ¿vale? Había como 9 Gs en las curvas, entonces, fuerza G, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? La fuerza G lateral, entonces, eso estoy acabando de mirar, tengo que acabar la tracción para ver bien el mapa de las fuerzas G, el mapa de la diversión, tal, pero bueno, la cuestión es que ahora me encuentro con, la tracción me parece correcta, o sea, hay bajadas, curvas, loops así raros, no se pueden hacer loopings verticales, por decirlo así, como podría ser este de aquí, esta atracción que estoy haciendo, este tren, no se permiten loops, ¿vale? verticales, pero sí que se permiten, pues, lo que podríamos decir, horizontales, ¿no? piruetas, o como queráis llamarlo, seguro que tiene un nombre, pero como soy imbécil, ya sabéis, pues eso, entonces, me queda esto, claro, aquí tenemos un problemón, y es que, vamos a observarlo, porque esto lo toqué hace ayer, creo que fue, entonces, no me acuerdo muy bien como iba el señorito, a ver, vamos a ver rapidísimamente qué tal ahora empieza a acelerar, vale, vamos a ver un poco, pues, la tracción, no lo vamos a ver desde dentro aún, quiero ver desde dentro cuando esté acabada no ahora entonces, eso, el tren sube, muy bien se suelta, empieza a bajar esto, lo guapo es que, Dios, la cámara, pasará por dentro de la cueva, que eso mola un montón a ver, subirá baja, hace el loop, todo bien, como veis, de velocidad va perfecto entonces, aquí empieza pues a ir un poco lento, y entonces ya pilla la cadena, ¿no? empieza a subir como veis, sube bastante rápido, no es lento o sea, el ritmo, me gusta el que lleva entonces, aquí aquí sí que baja un poco el ritmo pero me gusta, me gusta que baje que no sea tanta velocidad porque ves un poco todo, ¿no? ves las vistas del pueblo este costero también ves las vistas, pues, de toda la zona como es un una atracción híbrida entre dos sitios pues bueno y después ya, pues, baja, ¿no? baja por aquí y a ver, vamos a ver las fuerzas G aquí las tenéis, ¿vale? en directo las fuerzas G que está recibiendo, pues todo el todo el tren como veis, la fuerza G suba a siete yo no sé si es muy bueno eso pero bueno, es que tiene que ser un un tren fuerte, ¿lo veis? vale, no lleva una mala velocidad sinceramente, pero claro vale, esto lo tenemos vale, está torcido, lo que queráis esto lo podemos avizar, no hay problema está completa vamos a ver si es capaz la montaña rusa de completar el recorrido, ¿vale? así que vamos al lío por cierto, mientras la montaña rusa va haciendo eh pues lo de siempre es que siempre acabo haciendo lo mismo con Planet Coaster me sabe muy mal que que suba tan pocos episodios y tal me sabe mal de verdad o sea, me encantaría subiros un montón de capítulos pero es que tengo mil mierdas en la cabeza mil mierdas estoy haciendo ahora mismo entre estudios series del canal proyectos apart yo que sé un montón de cosas, ¿vale? entonces necesito que entendáis pues que no tengo todo el tiempo que me gustaría y a veces no todas las ganas que me gustaría pues de continuar construyendo en Planet Coaster ya sé que dije que ahora haría proyectos más pequeños y no tan tan grandes en Planet Coaster para subir más capítulos y al final ha pasado un mes un momento esto lo han cambiado es verdad es verdad ¿os acordáis? en el capítulo anterior justamente porque ha habido la actualización del especial un año de Planet Coaster el aniversario y antes aquí decía Canyon Runner y creo que ahora lo puedes cambiar así que pondremos pene no, vamos a poner el nombre de la atracción pero bueno, eso y bueno, traen muchas cosas la actualización nuevas montañas rusas todo gratis así que de puta madre nuevas montañas rusas creo que un par si no me equivoco o una una que es híbrida entre agua y no agua ¿sabes? o sea, puede meterse ahí en el agua un poco sé que hay árboles aquí molestando no va no va a poder no va a poder no va a poder es que lleva muy poca y aquí no puedo hacer nada tío esto es muy jodido tío muy jodido maldito 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 a ver si puedo rebajar un poco esto de alguna forma suavizar desnivel a ver tenéis el botón aquí por el amor de dios ahora suavizamos vamos a parar prueba iniciar prueba cámara rápida y ahora sí que iría mal de fps por eso no me voy a mover a ver si ahora puede subir tío voy a bajarlo hasta un poco más es que va fatal ahora es normal hay un montón de velocidad y un montón de gente en el parque macho vale va por aquí sube es que lleva lleva muy poca velocidad tío a ver a ver a ver venga 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 tú puedes oh no se para y aquí ahora puedo poner esto no esto ni cadenas ni nada tío ni nada macho y aquí no aquí es que ya no llegaría vale a ver vamos a pausar vamos a pausar es que todo el rato me encuentro en mierdas como estas tío y si y si espérate esto lo hiciéramos puedo hacerlo más grande pero no más pequeño que hijo de puta esto va para abajo esto tal nada aquí no podemos aprovechar nada eh hostia es que me gustaba aquí la pirueta esta no puedo hacerla más baja tío que yo sepa a ver construimos volvemos aquí no no a ver chaval no ves si volvemos si volvemos aquí si pero quiero volver aquí compañero vale me deja bajarlo uh puta madre vale bajamos bajamos y ahora tú tú eh fuera voy a intentar autocompletarte no no funciona bien aquí yo no sé que joder a ver si puedo mantenerte tú ya deberías de ponerte recto y ahora aquí esto límite de raíles superado me decía esto lo podemos eliminar aquí hacemos ya normales hasta aquí y aquí baja baja un poquitín vale eh vamos a probar vamos a probar parar prueba iniciar prueba y quitamos la pausa a ver por dónde pasa va a subir vale a ver a ver si viene es la putada de las montañas rusas eh tío y sobre todo escoges una que no tiene auto propulsado de ese hay atracciones que tienen no sé una vía que propulsa y va de puta madre pero aquí no aquí lo único que propulsa son las bajadas porque o vas con cadenas o vas con estas ruedecitas que propulsan muy poco lento vale al menos tira 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 podemos cambiar la velocidad aquí porque si no vamos mal velocidad tal índice de aceleración tal vale he perdido he perdido ahí parte de del equipaje de tren del equipaje vale aquí deberíamos de hostia como ya es el final no me importa que sea así ¿sabes? en plan me importa muy poco esto también que impulse y aquí me gustaría que todo esto fuera bajada a ver si puedo suavizar todo si le das muchas veces y muy fuerte pues al final acaba cediendo como veis una bajadita para que acabe de llegar ¿no? no sé si puedo poner frenos en las curvas si no veremos a ver si hacen falta no lo sé no lo sé vale va tirando vale pues tenemos esto un poco solventado lo que haría falta pues es acabar de retocar las curvas pues hacerlas un poco con ángulo ¿sabes? sobre todo estas dar un poco de ángulo así ¿sabéis? pero bueno esto ya poco a poco esto ya poco a poco lo hacemos pero bueno lo importante era tener primero la montaña rusa un poco todo y después ya pues empezar a lo que sería empezar a a detallar toda la atracción como veis aquí aquí no sé yo si se ha quitado velocidad solo ¿o qué? no 13 13 aquí va así ya eh vale antes como lo veía en cámara rápida quizás me engañaba un poco vale va tirando baja a tope ¿cuánto va ahora mismo? 70 y pico 60 va perdiendo velocidad ¿veis aquí? pero hay que acabar de arreglarlo porque queda raro ahora sube y ahora aquí como veis 30 25 20 19 y ahora ya pilla esto pilla esto y ya esto hay que arreglarlo obviamente pero me gusta me gusta que las montañas rusas por ejemplo puedan atravesar el suelo que es una cosa que después tú lo arreglas visualmente y ya está y así no tienes que preocuparte de ir tocando el suelo cada vez que construís una montaña rusa ¿sabes? puedes despreocuparte un poco cosa que me encanta vale vamos a 13 ahora mismo 13 kilómetros por hora 12 11 pilla lo otro acelera un poco más aquí ya como estás llegando como espero poder poner dos vagonetas tío veremos si puedo quizás hay que poner unos frenos aquí o algo vale llega y llega a 20 kilómetros por hora cosa que los frenos de la propia estación yo creo que ya dan toca pues empezar a a detallar todo esto toca empezar a detallar todo el camino cerrar la cueva dejar todo iluminado que por cierto he iluminado la cola la estación a ver si vamos de noche que es importante también todo el tema de la iluminación también le he iluminado esta atracción algunos trozos como pues toda esta toda esta rampa y tal y muchos trozos de la atracción ¿vale? he puesto simplemente luces debajo que no se ven pero están debajo del del río por decirlo así está debajo y ilumina y me gusta así que así se queda esta zona no esta zona quiero que se quede así más oscura que sales aquí a la nada ¿sabes? no sé me gusta más y y también supongo que habrá que iluminar esta pero bueno eso será el final ya al final también hay que iluminar el laberinto por cierto y toda esta zona todo este camino no está iluminado por eso no viene nadie ya decía yo ¿por qué no viene? pues por eso por eso pues nada eso pues ya veremos como lo hago pero toca toca empezar a detallar todo esto empezaría con los podríamos decir últimos retoques pero en verdad son los primeros porque va a ser largo cuando yo saw you I would lose control made me feel like there was no tomorrow should have told you that you're beautiful but the days pass and now it's so long ago did you did you make it did you break free did you manage to be who you want to be maybe somewhere you think about me too no i wonder where are you now wonder where are you now now i refrigerator i wonder i wonder is thank you i wonder where are you now ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque creo que no acaba de ser una atracción para niños, ¿eh? No sé si te lo dice, edad mínima o yo qué sé. Va fatal ahora el juego, pero es que está a velocidad máxima, ¿vale? Train Hills, la he llamado, por cierto, que no sé si lo he dicho, porque como hace tanto que grabé todo. Train Hills, pues el tren de las colinas, ¿no? Que no está mal el nombre, la verdad, tren de las colinas. Me gusta como nombre. Vale, pues, 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 a ver si va viniendo la gente. Aquí, como veis, ya se empieza a ver peña. Oh, maravilloso, maravilloso. Dejadlo en cámara normal. Como veis, ya se empieza a llenar esto. Vamos a empezar a abrir... Ah, no, ya están abiertas, vale. Estas tres están abiertas. Las otras... Estas no. Y aquí quizás habría que añadir... Un momento. Habría... Mira, no están. Por cierto, no tengo aún puesto esto nuevo. No. ¿Es esto? No. Es tiendas e instalaciones y... El área para el personal, ¿sabéis qué es esto? Es simplemente un edificio, entre comillas. Que aquí entran y supongo que descansan. Tienen ahí un microondas, yo qué sé. Tienen ahí para descansar y para comer, supongo, ¿no? Entonces, eso. Tengo que ponerlo. Aún no sé dónde ponerlo, pero lo vamos a poner seguro. Y nada, hasta que no vengan los empleados. Supongo que tienen que venir de algún sitio. Y cuando lleguen, pues ya está. Mira, ya empiezan a pedir, ¿ves? Puta madre. Y habría que poner alguna mesa o cosas así. Pero no sé dónde tampoco. Quizás aquí. Añadimos una boutique por aquí y aquí ponemos una mesa. Estaría bien, tío. Estaría muy bien. Mira, gente que va al barco pirata, ¿ves? Poco a poco, ¿eh? Se irá llenando también el... El barco pirata este. Así que perfecto. Pero bueno, por ahora, esta es la atracción estrella. Así que... Pues lo que toca. Aún no hay gente dentro. Está viniendo poco a poco. Esto se va a ir llenando. Creo que flipas. Mira esto. Es una atracción que llama demasiado, tío. Como para pasar. Y aquí pues tenemos hasta... Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Como retoqué el terreno por aquí... Pues, a ver. Vamos a hacerlo en un momento mientras se va llenando. Perfecto. El laberinto, tío. No se usa mucho, pero es maravilloso. Y esto vamos a eliminarlo ya. Esto... Fuera. Perfecto. Esta zona me encanta, tío. Tiene así un... No sé, es un... Un sitio para descansar tranquilamente. No hay mucho más. Me encanta, tío. Me encanta mi puto parque. Me encanta Bedland. Mira eso. Empieza ya. Ahora sí. Será poca gente, ¿vale? Pero, eh. Al menos es gente. Que ya viene por aquí a comer y todo el rollo, tío. Por fin. Por fin, macho. Lástima de eso. Que se salga de la atracción por aquí. Pero bueno, aquí puedes ir al tren. Puedes ir a los... ¿Sabes? O sea, te da un poco de juego. Saldría por aquí, pero no sé ni dónde haría la salida, la verdad. Porque está todo un poco ocupado ya, eh. En esta zona. Lo haría por aquí, pero entonces... Quita un poco la gracia de esta zona. Que es así... Más bonita. Vale, pues vamos a subirnos a este vagón. A ver si podemos. No. Espérate. Ahí estamos. Venga. Vamos a subirnos y vamos a verlo desde dentro. Después vamos a verlo desde fuera. A ver cómo la gente... Pues... No sé. Cómo la gente se pone contenta con la atracción. O se aburre. O yo qué sé. Vamos a ver la reacción de la gente. A ver qué tal. Vámonos. 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 No, 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 no. 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 Aquí la curva es fuerte y tiene una subida. No sé que no me gusta mucho, pero bueno, es parte de la atracción, es parte de la atracción. No sé, todo es suave. Entre comillas, ya me entendéis. Pero se nota como muy pam, pam, ¿sabes? Así que vamos a verlo. No. Cámara de atracción. El vagón 2, pero ahora interés. Oh, qué bonita esta cámara. Aquí perfecto, aquí perfecto. Sí, vamos a ver todo el interés. Pero bueno, alguien, voy a buscarlo y gracias a todos por las ideas que me disteis de nombres y tal. Muchos queríais hacer así un híbrido entre pirata y vaqueros o pirata y viejo oeste. Eh, pues se ven bastante niños, eh, fuera bromas. Que era un poco mi objetivo. A ver, quita, quita. Ay, Dios. Esto va a ser complicado. La cámara se va a estar moviendo todo el rato. Claro, es que está cogida la cámara en este vagón. Y pasa lo que pasa. Dios, es que no será una mierda. Y aquí he hecho esta casita. Me apetecía, no sé. Veía aquí una subida muy sola y dije, pues mira, hacemos aquí como un tejado. Y quedará así, no sé, bien, no sé. Vagón 2. Ahora, ahora sí que veremos bien la reacción. Más o menos. Ahora la cámara está cogida a ese vagón. Con ese niño, a ese vagón. Se están aburriendo ahora, eh, míralos. Tío, que es divertido, joder. Estáis en una atracción. Es que sois imbéciles, tío. Dios. Qué pota, qué pota el chaval, qué pota. Madre mía. Madre mía. Ya está, ya está, ya está, joder. Se aburren mucho en esta zona. Esta de aquí, mueren por dentro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? No soy experto. Bueno, ¿qué experto? Esto no aburriría, tío. Esto te pones a mirar las vistas. Estás nervioso. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va tan lento? ¿Sabes? No sé, no, no, no te aburre. Oh, qué aburrido, tío. Me cago en la puta. Si te aburres, vete del parque, ¿vale? Vete del puto parque. No te quiero aquí. Si te tienes que aburrir en un trozo tranquilo de la atracción, macho. Pero bueno, esto es un poco la atracción. Y ya veis que el movimiento, ahora, ya tenemos. Que era un poco, sobre todo, fuera broma, era mi objetivo. Era mi puto objetivo. Que hubiera un poco más de movimiento. Mira, ya están aquí los... Los currantes. Bueno, uno, el otro no. El otro aún no está por ahí. ¡Míralo! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Carga de trabajo baja. A ver, chaval. Y ahora es que empieza a andar, ¿eh? Cada vez más rápido. A medida que va subiendo la pasta. Es maravilloso. Lo puedes comprar a tus empleados. Han cambiado la ropa también, ¿no? Voy a estornudar, creo. ¡Coño! ¡Y aquí llega! Oye, no estés enfadado, tío. Te estoy subiendo el sueldo. Ah, ¿le puedes añadir más de uno? Los vendedores. Vale. O sea, puedes decirle a este tío que cubra a este. O del revés, tú. ¿Dónde está el trabajador? Es este, ¿no? Sí. Eh, ¿puedo echarle? ¡Oh! Mira, ya tienes carga de trabajo, chaval. Oye, oye, oye. Vuelve a poner esa cara que te he hecho, ¿eh? No sé cómo echar a la gente, pero te voy a echar, ¿eh? Por ahora te voy a formar, ¿vale? Duerme hasta las ovejas. Hijo de puta. Increíble. Increíble cámara cinematográfica, ¿eh? Míralo. Pues que es normal, con estas patillas que tienes... Yo no sé dónde sacas tanto pelo, tío. Y de este color, porque el otro lo tienes de otro color. Mira, a veces empiezo a poner contento, ¿ves? He tenido aquí que... Que vender unas... Unas ofertas de esas. Unos panfletos de esas. Oferta. Llévate un 2x1 en PipShot. Para que viniese gente aquí a comprarle. Porque si no, este señor se nos suicidaba aquí mismo, ¿eh? ¿Y tú vendes hamburguesas? No sé por qué no tienes nadie. Oye, tranquilo, tío. No pasa nada, joder. Yo te subo el precio. Yo te subo el de este. A ver, ¿puedes hacerme caso? No tengo problemas económicos. Mi sueldo está bastante bien. Pues vas a... Subir un poco aquí la locura esta. ¿Qué cojones? Vamos a pagarte 800. Vale, ¿contento? Fíjate, ¿eh? ¿Qué cambio de cara? Joder. Me pagan 800 por estar aquí delante. Y lo pago, ¿sabes? Además que ahora pueden salir a descansar, tío. Que antes no, pero... Antes entendía que 800 fueran pocos, ¿no? Porque, joder. Falta basurero, ¿eh? Aquí. Literal. O sea, necesitamos a gente aquí limpiando. A ver, eh... Gestión de parque. Personal. Y el señor basurero. Por favor, limpie por aquí la zona. Gracias. Y tú por aquí. A mirar las vistas un poco. ¿Qué te gustan? No hay mucho ahí que ver, pero bueno. No está mal. Oh, mira eso. Qué maravilla. Pues no sé. Ya me comentaréis qué os parece la nueva montaña rusa. A mí me encanta, tío. Y Train Hills me gusta mucho el nombre. De verdad. O sea... Dejadme buscar quien me lo ha dicho. Y así de paso doy las gracias, tío. Que no cuesta nada. ¡Eh! Aquí. Megaloft. Megaloft. Que dice... Yo le pondría Train Hills. No se me ocurrió nada más que eso. Pues me encanta el nombre, la verdad. Tiene ahí un poco de... ¿Sabes? Train Hills. ¿Sabes? No, no sabes, ¿no? No sabes. Pues eso. Ahí van, ahí van. Míralos. ¡Adiós! A mí me da las curvas, ¿eh? Esa curva es loquísima, pero bueno. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno. ¿A quién le importa? Realmente. A nadie. Lástima que esta zona de la cueva y tal... Sea... A ver qué pasó. Gracias. Sea súper rápida. Pero bueno, la gente que va saliendo de la atracción... Pues va viendo aquí... Va viendo aquí los trenes... Las vagonetas pasar, ¿sabes? Que eso siempre es un plus. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder! No me digas que no mola, tío. ¡Vola un huevo! ¿Habéis visto eso? ¿Lo habéis visto? ¡Madre mía! Ha sido súper guay. Os lo habéis perdido. Han pasado por aquí volando. Y aquí puesto... Ahora de noche no sé si se verá. No sé. Un cartel de Danger. Para la gente que tenga un poco de miedo... Pues aún tenga más, ¿sabes? Está todo pensado. Y aquí pues la gente cuando sale... Pues va directo a vomitar, ¿no? Es un poco... Un poco lo que toca. No sé si iluminarla, tío. No sé si iluminarla, la verdad. Pero bueno, es que los parques tampoco funcionan mucho por la noche, ¿sabes? No son muy de funcionar por la noche. En invierno deben cerrar más temprano. Y ese tipo de cosas. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Atracción abierta. Cola casi llena ya. Como veis, se está llenando el barco pirata. Nos está ayudando a... Aquí un poco a la economía... A la economía... No me sale. Se me ha acabado de olvidar la palabra. Oh, Dios. Qué tonto estoy. La economía local. ¿Vale? Local. Dirá. Local. Vocaliza. Local. Y ese tipo de cosas. Pues la gente irá comprando. Irá paseando por aquí. Cosa que me gusta. Por aquí no. Cosa que me encantaría. Que la gente pasara por aquí. A ver las vistas y el puerto. Pero... Eh. Si no... Si no, pues no. Y ya está. Y que se jodan, ¿no? Y ya está. Pero nada. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. En el siguiente ya veremos qué hacemos. Aún queda mucho por hacer. Y mucho por pensar. Qué coño podemos hacer. Nos queda pendiente... El cambiar la casa del terror. Y... Y hacer toda esta zona. Así que ya veremos qué hacemos. Por ahora. A descansar un poco. Que estoy de retocar el terreno. Poner árboles. Y retocar la atracción. Curvas y curva no. Hasta los cojones. Así que... Un poco de descanso. Y volveremos ahí. Con el siguiente proyecto. Que ya veremos cuál es. Pero bueno. Muy, muy, muy contento con el resultado, macho. Maravilloso. Maravilloso. Así que nada, venga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.